Shalom Le Kulam. Es un gusto saludarles otra vez. Soy el Iyáu B'shem Ben Abraham y este es el podcast Alev Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio correspondiente a la quinta aliyá de la parasha número 52 que lleva por nombre Bajelej y que significa y fue o él fue. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 31 versículos del 14 al 19. Antes de empezar agradecemos al dador de la Torah por permitirnos un nuevo encuentro para escudriñar y profundizar como unidad en su mensaje de libertad y justicia, para orar justicia y misericordia como él nos enseña. Amin Benatán Lanúe Torato Baruj Atá Adonai Noten Torá Amén. Bendito eres tú Adonai Elohim Nuestro, Rey del Universo, quien nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torah y bendito eres Rey Eterno, dador de la Torah. Ponemos este tiempo bajo tu control, que todo lo que aquí quede registrado provenga única y exclusivamente de ti y sea dirigido por tu Ruach de Santidad, tu Ruach Hakodesh, y para la finalidad que en tu inmensurable misericordia hayas previsto para tus propósitos sublimes y eternos. El resplandor de tu semblante pueda ser visto por quienes van llegando a las raíces hebreas de la Emuná, de nuestra fe, y quienes aún viven en cautividad lejos de ti y ajenos a las promesas contenidas en tu manual de vida perfecto, tu Torah, la cual nos has permitido entender por rajem, por misericordia, en perspectiva y de manera completa. Nos has permitido ver ese plan de redención Abba en Yeshúa, el Mesías y sacerdote supremo en el orden de Melquisedec, que es tu diestra, tu justicia y tu gloria. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro adón Yeshúa Hamashiah. Entramos al estudio de esta quinta liyá en el capítulo 31 del libro de Devarim o Deuteronomio, versículo 14, y dice Yud Hei Bab Hei le dijo a Moshe, mira, se te está acercando el tiempo de morir. Llama a Yehoshúa y preséntense en la carpa de reunión para que yo lo instruya. Moshe y Yehoshúa fueron y se presentaron en la carpa de reunión. Todo líder debe ser capacitado antes de comenzar su ministerio. El Rab Shaul, mejor conocido como Pablo de Tarso, nos dice acerca de los ministros en Primera de Timoteo 3.6, no puede ser un nuevo creyente porque puede hincharse con vanidad y caer bajo el mismo juicio que Hasatán. Esta premisa del Eterno nos lleva a pensar en cuántos ministerios de diferentes denominaciones, basados en doctrinas incompletas o añadidas a la Torá, se han apartado del propósito del Eterno y han guiado a sus creyentes a vidas miserables con promesas de hombres, aún creyendo que el favor del Eterno se encuentra respaldando un fundamento equivocado de hombres que carece esencialmente de la instrucción contenida en la perfecta ley de sabiduría, la Torá, la que establece que nada se debe hacer o ejecutar sin que esté sustentado en la misma escritura y peor aún, el hecho de tomar versículos de manera aleatoria y conveniente o en algunos casos indiscriminada para justificar acciones contrarias a la misma Torá. Todo esto sabemos que acarrea como consecuencia juicio y maldición y que es producto de las mismas malas decisiones que no contemplan el parecer o el punto de vista de Yud-Hei-Bab-Hei, como veíamos en las pasadas para Shoto porciones de estudio Kitabó y Nitzabim. Cuando se pasa por alto la instrucción, se deja de escuchar, Shema, y se deja de observar, Re, atentamente, como nos dice el Eterno, todo lo que está escrito, consciente o inconscientemente, y sobre ello recae inmediatamente en esa persona y sus generaciones la maldición que se deriva de la acción misma al transgredir lo que el supremo amo de todas las cosas estableció con el simple objetivo de obedecer. Mantener la humildad y entender que todo lo que recibimos o se nos permite administrar procede del Eterno y es probado para ver si somos aptos para recibir más conforme a nuestras intenciones o por el contrario es quitado y entregado al que sí produce fruto, como lo vemos en la parábola de los talentos de Mateo 25 del 14 al 30, que además de ser una imagen profética de lo que Yud-Hei-Bab-Hei, el juez justo de las almas, tomará en cuenta en nuestro proceder diligente o negligente en lo que nos encomendó conforme a su Torá. No solo se trata de los dones y talentos, sino de la obediencia y la prioridad que le damos a los asuntos de su reino y su justicia. De esa manera seremos considerados buenos siervos fieles que recibiremos ese gozo de Adonai en ese año agradable que proclamó el mismo Yeshua en Lucas 4.19 y que se remitía a Isaías 61, confirmando así su unicidad. O tal vez ese siervo malo y negligente que no hizo de la Torá su delicia y consecuentemente fue destituido de la tierra prometida, del gozo y por tanto de las promesas fuera de la luz, Yeshua mismo, la Torá viviente, quien se autoproclamó como la luz y que vino para que no andáramos más en tinieblas. De ahí el llanto y crujir de dientes. Entramos al capítulo 31 versículos 16 y 17. Yudhei Babhei le dijo a Moshe, tú vas a yacer pronto con tus padres. Este pueblo se extraviará entonces tras las deidades extranjeras en su medio. En la tierra en la que va a entrar, me abandonarán y violarán mi alianza que hice con ellos. Entonces mi ira se encenderá contra ellos y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Serán presa fácil y les vendrán muchos males y problemas y dirán en ese día, ciertamente es porque nuestro Elohim no está en nuestro medio que nos han venido estos males. Elohim le hablaba a Moshe de lo que el pueblo haría en el futuro y por consiguiente lo que les pasaría por su desobediencia. El transgredir la Torá de Yudhei Babhei nos deja desprotegidos, puesto que la protección divina está directamente relacionada con la obediencia. Pero a pesar de la desobediencia habrá siempre un atisbo de la identidad que Yudhei Babhei implantó en su pueblo y por tanto reconocerán que los males que les acarrean son consecuencia de su rebeldía. La Torá de Med, o Torá de Verdad, nos dice al respecto que si alguien percibe un mal hábito en un semejante es porque él mismo lo tiene y desde lo alto se lo están mostrando cual espejo para que lo corrija. En otras palabras, cuando dice la escritura, mi Elohim no está conmigo, es debido a que los malos hábitos personales dañaron esa conexión con lo sagrado y es la causa principal por la cual vemos en otros esos males y defectos. Toda rabá a su majestad Yeshua HaMashiach, porque tu justicia se expresa en toda justa medida. Gracias porque mientras mantengamos la posición de siervos fieles y diligentes a tu Torá, que tienen como prioridad tu ejemplo, ya que viniste a servir y no a ser servido, y a dar tu vida en rescate por otros, como dices en Matiyah o Mateo 20.28, no daremos cabida a la altivez o a la soberbia, asumiendo el rol de receptores, lo cual nos desvía del camino y es ahí cuando nos empiezas a ver de lejos. Sabemos que el acto de recibir viene como resultado de asumir el rol de benefactores y prepararnos para el desafío que eso implica, y que tú, Gran Rey, conoces mejor que nadie. Debemos ser instruidos primero. Gracias también, Adonai Supremo, porque en tu omnisciencia y omnipresencia sabías de antemano que la inclinación de tu pueblo a ser lo malo ocurriría, pero tu naturaleza divina y magnánime, todo eso lo tenía previsto para sin accionar tu ira y cobrar venganza, optaras por la misericordia para llevar a cabo tu plan y encontrar la sabia manera de que sin transgredir tu propia ley, siendo siempre fiel a ella, la novia, tu pueblo Israel, no quedase en condición de desechada y abandonada. Aunque por un tiempo te escondieras con el fin de que te buscáramos sinceramente, con la convicción de dejar atrás la vida emocional y la frivolidad con la que acostumbrábamos saciar y llenar nuestros vacíos existenciales, gracias misericordioso y bondadoso Cordero Inmolado por dejarte hallar, por tu acto de gran compasión y amor incondicional expresado en el madero al tomar el lugar de culpa por la sentencia justa que pesaba en nuestra contra, por haber cargado con nuestra iniquidad y absorber el dolor de nuestra maldad, pero nada más asombroso, oh rey perpetuo, que tu ingenio y sabiduría para redimirnos y a la vez, de manera milagrosa, cambiar nuestra condición de reos en tu amada Israel, ahora habilitada como real sacerdocio, nación santa para buenas obras en el Mashiach Yeshua, en el que no conoció pecado y fue hecho pecado por nosotros, para hacernos justicia en ti, listos para volver en arrepentimiento genuino al pacto, a escuchar, shema, a observar, reé, y a obedecer la Torah completa, porque como dice tu palabra en 2 Corintios 5.19, tú Elohim Altísimo, en el Mashiach estabas reconciliando al mundo contigo mismo, sin tomar en cuenta nuestra transgresión, y traernos del exilio para hacernos ahora ciudadanos de Israel, y darnos el tesoro de tu Torah, para ser ahora hacedores de ella, y por tu misma palabra, y el efecto de ella en nuestras vidas, acercar a nuestros cónyuges, hijos, familiares, vecinos, y a todo aquel con el que nos permitas relacionarnos, con el fin de hacerlos igualmente herederos de la promesa, y manteniendo la perseverancia de los Kedoshim, de los santos, los Sadikim, de los justos, obedeciendo tus mandamientos, y persistiendo en la emuná de Yeshúa, nuestro Mesías, como nos lo habla Apocalipsis o Hidgalut 14.12. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta quinta liyá de la parasha Bayelech. Shalom, shalom amados, y nos encontramos en otro episodio de Aleftab, el que fue, el que es, y el que ha de venir.